Viernes, sábado y domingo, ocho de las noches, un y dos días en esta localidad. Ya llegó, ya está aquí, el gran circo fantástico. No se lo pierdas, nos esperamos. Atención, aviso importante, ya llega, ya está aquí, ya llegó. Este Viernes, sábado y domingo, el gran circo fantástico. Te traen los mejores artistas y acróbatas del mundo. Te traen los mejores payasitos de América en un encuentro de boxeo. El mejor mago de Rusia, el mago enmascarado. Los mejores mago de Rusia.